El músico argentino Charlie García fue internado por segunda vez y de emergencia en menos de dos semanas, por lo que su estado de salud ha provocado una oleada de preocupación en el país sudamericano. García fue internado desde anoche en el Instituto del Diagnóstico ubicado en Buenos Aires, pero aún no se ha emitido un parte médico oficial. El artista ya había ingresado el pasado 21 de diciembre a esa misma clínica con un cuadro de deshidratación y fiebre, provocado por un virus, pero el día 24 fue dado de alta y pudo pasar Navidad en su casa. Durante los días que estuvo internado tampoco hubo ninguna información oficial sobre su estado de salud, ya que los fanáticos se enteraron apenas por escuetos mensajes de su abogada, Karina Bardiani, y su representante José Palazzo en las redes sociales. Sin embargo, solo pasaron cuatro días para que García volviera de urgencia al Instituto, otra vez acompañado por su novia Mercedes Íñigo. El músico de 65 años es un ícono del rock en América Latina, ya que entre sus más de 40 discos se editó clásicos como No Voy en Tren, No Siguen Pegando Abajo, Demoliendo Hoteles, Yendo de la Cama a Living, El Fantasma de Canterville, y Yo No Quiero Volverme Tan Loco, Naughty Mix. Yo nunca vine a New York, no sé lo que es París. El plan fue una cosa impresionante. El mundo tira para abajo. El mundo está atrapado en el agua. Imaginen el arroz. Heavy metal en la cama. En tu vida, Juan. En tu vida.